La música continúa Y me dijo la señora Agárrate bien y ahora A bailarle guaguancón Pero que agárrate, agárrate bien y ahora A bailarle guaguancón Ay, agárrate bien y ahora A bailarle guaguancón En la primera vuelta mía Me la agarré de la espalda Porque sentí que la espalda por poco Se me partía El público se reía Porque el sombrero voló Y la señora gritó Que bueno se mueve el niño Agárrate bien, cariño A bailarle guaguancón Pero que agárrate, agárrate bien, cariño A bailarle guaguancón Ay, agárrate bien, cariño A bailarle guaguancón Y estando en ese proceso Entre cantar que era vía Y siempre que yo volvía Ella estaba de regreso En un lado y pidió un beso Pero le dije que no Y un gimaro quedó tío Y esta vez me dio los rachos Me dijo, huepa muchacho A bailarle guaguancón Pero me dijo, me dijo, huepa muchacho A bailarle guaguancón A bailarle guaguancón A bailarle guaguancón Y bueno, Juan Nieves Con las que le pasan a uno Yo no cuento A bailarle guaguancón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!